que están ahí y que son parte de la ley, lo único que estamos diciendo es que se cumplan. Vamos a ver cuál es la reacción que han tenido los motoconchistas de Puerto Plata. ¿Cómo está la picadera en comparación con otros? Sí, no, porque por el momento yo estoy en esa hora. ¿Está de vacaciones? No, es que tomarlas. De verdad lo que dice él, lo mismo que dice él. ¿Qué? No hay nada aquí, ¿verdad? ¿No hay dinero? No hay nada, está todo muerto, tiene escogido, no hay nada. ¿Por qué? ¿La prohibición es la persona? Exacto, todo, no hay nada, es verdad. La prohibición es 100 pesos, hay que comer lucha. ¡Pésimo! ¿La Semana Santa, por qué? ¡Pésimo! ¿Por qué? No hay cuartos, no hay nada, todo difícil, los pasajeros no tienen cuartos, varón. ¿Tú crees? Sí, los pasajeros no tienen cuartos, yo estoy de las 6 de la mañana dando vueltas, y apenas yo lo siento. ¿No hay? Sí, ahí están los motoconchistas de Puerto Plata, unos optimistas, otros pesimistas, pero todas las medidas pues tienen su impacto social, y es necesario que nosotros comencemos ya a civilizarnos y a cumplir la ley, porque las leyes son precisamente para eso, para cumplirse. Bueno, ojalá que sí, que se pueda atender a ese llamado de Wilson de que se cumpla la ley. En este país todo resulta tan difícil. Yo siempre digo, Wilson, que son suficientes, efectivamente, las leyes que tenemos. Es un asunto de aplicación de manera correcta de esas leyes, que se pueda hacer con mano dura cuando se requiere, porque si dejamos todo a como la gente quiera, pues no se va, lamentablemente, a resolver absolutamente nada. Vamos a pasar...